Queremos informar que en el marco del proceso de diálogo convocado por el presidente Alvarado, mañana martes se realizarán cuatro reuniones a lo largo del día con diferentes sectores. Primero será con el Movimiento Solidarista, luego con el Consejo de Mujeres, seguido por el Consejo Nacional de Cooperativas, para cerrar el día con una reunión de los presidentes de los supremos poderes, es decir, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente del Poder Judicial.